TPE de Buenos Aires, Leo Maier tuvo que hacer horas extras en la oficina para terminar ganándole al brasileño Rogério Dutra Silva después de un arranque con altibajos, errático el correntino, perdió el primer parcial 7-6 a partir de allí empezó a mejorar, sobre todo con su saque, dos quiebres al brasileño para quedarse con el segundo parcial 6-2 arrancó 3-1 abajo en el tercero, afinó la puntería, encontró estabilidad en su juego y terminó ganándolo 6-4 en 2 horas y 22 minutos ahora va a enfrentar en la próxima instancia al italiano Fabio Fognini, viejo conocido de los argentinos, tres veces se enfrentaron, no tiene victorias el jacaré número 50 del ranking mundial que despertó algunas buenas ovaciones del público para terminar quedándose con la victoria con ese muy buen saque su esposa, su pequeño hijo Valentino en primera fila alentando al jacaré un ratito más tarde apareció aquel hombre que en varias oportunidades estuvo muy cerca de venir a la Argentina y ahora sí fue una realidad el carismático, el francés Gaël Monfilz, ex número 6 del ranking mundial apabulló a Pablo Cuevas 6-1, 6-4 en un rato juega Peke Schwarzman frente al alemán Heiden Maurer y Horacio Ceballos frente al italiano Marco Cecchinato